¿Cómo andas? Tiene Charly Montt, muy bien. Estamos en una ronda de No Te Ayuno y es el turno de Charly Montt. Exactamente, para hablar justamente con José María Muscari de Plagio. ¡Epa! Es la obra que tiene, en realidad es muy disruptiva, hay ocho personajes, podemos ponerlo de esta manera. Estamos viendo en pantalla. Exactamente, y en una de esas duplas está Telma Fardín junto al señor Bordón. Que debutaron anoche. ¿Cómo está Telma? No, extraordinaria. Mira, la verdad que lo que está pasando en general con Plagio está buenísimo, ahí estamos viendo imágenes porque son cuatro parejas que vos tenés la posibilidad de elegir qué pareja ver. Claro, ahí vemos Diego Ramos y Nico Pols los martes y miércoles. Pero es el mismo argumento de los cuatro, ¿no? Es la misma obra. Ah, es la misma obra. La misma obra. Es la misma obra. Més Esteves y Malena Solda están los viernes, sábado y domingo. Ester Gorix y Nicolás Riera los viernes y domingo. César Bordón y Telma Fardín, como bien dijiste, debutaron ayer y están los domingos. Exactamente, y lo que está buenísimo es que la misma obra de alguna manera se modifica de acuerdo a la sexualidad, al género y la historia empieza a cobrar otras aristas. Es una historia de amor entre un presidente o una presidenta que están a punto de asumir, que están muy altos en las encuestas, el día que cierran su campaña, el viernes del domingo que se vota y su asesor o asesora política de toda la vida que tienen una relación oculta. En este caso es Fardín. ¿Quién tiene la razón? Ah, porque esto está inspirado en algo. Sí, claro. Está inspirado en algo otra vez, tratando de sacar de qué gobierno... En realidad cada una de las versiones podrían estar inspiradas en diferentes, pero a la vez la obra hace un montón de preguntas que, por ejemplo, en las duplas que tienen que ver con lo gay, está buenísimo porque cuando ves a Inés Estevez en la mitad de la obra que es una presidenta casada con hijos y en la obra te empezás a dar cuenta que lo que la une a su asesora es la relación que tienen ocultas, también se empiezan a abrir un montón de preguntas que trascienden la obra. Por ejemplo, ¿una presidenta en la Argentina podría llegar a ser electa si declara públicamente que está enamorada de otra mujer? Claro que sí. Quizás lo decimos de la boca para afuera, pero sucedería... Se le complicaría. La mayor cantidad de las personas la votarían... ¿Qué pensás que se le complicaría? Porque... Wow, te invita a pensar, aún hoy te invita a pensar. La dupla de Diego Ramos con Nicolás Pols pasa exactamente lo mismo. Como la dupla de Esther Goris con Nicolás Riera, que está casada, y ella cuando él le plantea, quiero que esto se sepa, ella dice, ¿vos creés que la gente me votaría si yo salgo con una persona que tiene... Claro, eso lo ven los asesores y se manda a encuestar. Acá tuvimos que clarificar, ¿se acuerdan lo de Alfonsín con su mujer? Que estaban divorciados. Esto es un poco como lo que dijo Levina, es una estupidez, pero igual pasa, ¿no? Pero pasaron de lo de Alfonsín 40 años. No tiene nada que ver con la de Levina, vamos a quitarlo. Pero con todo respeto, no todo es Palermo, el país es otro. Claro que sí. Ahora, digo, para Telma fue una función muy especial. Más allá del estreno, porque fue, se dio dentro del marco de la semana donde existe un revés judicial para ella con respecto a D'Artes y Brasil. La absolución, claro. Exacto. ¿Cómo tomó ella? ¿Cómo reacciona el público cuando la ve? Bueno, lo primero que pasó es que el teatro estaba repleto, así como hay un montón de gente que quizás funciona como haters alrededor de lo de Telma, también hay mucha gente que la apoya. Y para mí lo que está extraordinario de la participación de Telma en la obra es que independientemente, digamos, pensando lo de Telma como un ejemplo más social, ¿no? Lo extraordinario para mí es poder ver a una persona en su trabajo más allá de la circunstancia de la vida personal que está pasando, ¿no? Se pudo separar, porque estaba un poco politizado el tema. Cuando se lleva al teatro no es bueno que eso pase. Sí, para mí está buenísimo porque su profesión es ser actriz, digamos. La gran mayoría de la gente no la conoce actuando porque la vio actuando de chica y estuvo mucho tiempo fuera del país. Gracias. Gracias.